Hola que tal, en este video vamos a utilizar el timer 1 del microcontrolador 18F4550 Este timer 1 puede trabajar con 16 bits, en este primer ejemplo vamos a trabajar con el timer 1 como contador Para lo cual vamos a hacer uso de 2 leds y 2 resistencias de 300 ohmios, estas son resistencias limitadoras para los leds Uno de los leds va a ir conectado al pin RB0, mientras que el otro va a ir conectado al pin RD0 También vamos a hacer uso de una resistencia en pull up conectada al pin RC0 Recordemos que para trabajar con el timer 1 como contador, los pulsos de entrada tienen que ingresar por este pin, por el RC0 Entonces vamos a utilizar una resistencia en pull up de 10 kOhmios y en serie a esta resistencia vamos a conectar un pulsador Este pulsador va a ser nuestro flanco de bajada para que ingrese 0 voltios o 0 digital a nuestro microcontrolador y genere los pulsos Entonces como función principal hemos programado de que el led conectado al pin RB0 encienda y apague cada 500 milisegundos 500 milisegundos encendido y 500 milisegundos apagado Luego vamos a usar el timer 1 como contador, como habíamos dicho Entonces después de yo haber generado 5 pulsos mediante este botón voy a encender el led conectado al pin RB0 Eso quiere decir que después de 5 pulsos voy a generar un desbordamiento de timer Lo cual va a hacer que cambie el estado del led conectado al pin RB0 Una vez que el led permanezca encendido si yo vuelvo a dar 5 pulsos voy a hacer de que el estado del led cambie Entonces este se apagará Si vuelvo a presionar 5 veces el pulsador el led se encenderá Entonces vamos a hacer la prueba Voy a pulsar 5 veces el botón 1, 2, 3, 4 y 5 Y como vemos el estado del led conectado al pin RB0 ha cambiado Ahora está encendido y se va a quedar encendido hasta que vuelva a recibir 5 pulsos para cambiar su estado De esa manera estamos utilizando el contador de pulsos del registro o del timer 1 Entonces si yo vuelvo a darle 5 pulsos 1, 2, 3, 4, 5 El led se apaga Ahora vamos a ver el ejemplo del timer 1 como temporizador Ya aquí tenemos el timer 1 como temporizador Para lo cual vamos a hacer uso de un led conectado en serie a una resistencia de 300 ohmios Ya sabemos que la resistencia es para limitar la corriente que entra al led Mediante el temporizador del timer 1 vamos a generar 250 milisegundos Eso quiere decir que nuestro led va a estar encendido 250 milisegundos y apagado otros 250 milisegundos Estamos generando la salida por el pin RB0 Entonces ahora vamos a pasar a explicar la programación Para poder programar en CCS Pixie Compiler necesitamos saber algunas características del timer 1 Sí, entonces el timer 1 puede ser configurado como temporizador o como contador de 16 bits Esta configuración la hacemos mediante software Otra cosa importante es de que sus registros son de lectura y de escritura El prescaler del timer 1 solo cuenta con 3 bits La fuente de reloj es seleccionable Esta puede ser interna o externa Si es interna vamos a hacer que el timer 1 trabaje como temporizador Y si es externa el timer 1 trabajará como contador Tenemos las funciones de interrupción para el timer 1 Esto se produce por desbordamiento Ya sabemos de que nuestro timer 1 es de 16 bits Luego también va a existir un reinicio de eventos especiales del módulo CSP Luego los valores del prescaler para el timer 1 Hemos dicho de que el timer 1 tiene un prescaler de 3 bits Eso quiere decir que como máximo voy a obtener un prescaler de 8 Pero también podemos utilizar estos valores para configurar el tiempo que queramos Que pueden ser 4, 2 y 1 Si es que el timer 1 está configurado como temporizador Este se va a incrementar por un ciclo máquina Una vez por ciclo máquina Mientras que si está configurado como contador Este se va a incrementar con un flanco de subida de una señal externa Tenemos que tener en cuenta que la señal externa Que tiene que recibir el timer 1 La tenemos que generar por el pin RC0 Siempre que generemos o que configuramos el timer 1 como contador Vamos a tener que ingresar el pulso mediante este pin, el RC0 Seguimos Luego la fórmula para nosotros llegar o alcanzar el tiempo que necesitemos Es la siguiente, donde el tiempo que necesitemos va a ser igual a 4 veces El periodo del oscilador que estemos utilizando Eso multiplicado por 65,536 menos el valor de carga del timer 1 Este valor de carga va a estar asociado con el registro TMR1 Y multiplicado por el prescaler ¿Si? Algunas funciones básicas que necesitamos saber para poder configurar el timer 1 en CCS La principal es el setup-timer-1 Donde en modo yo voy a poder habilitar o deshabilitar el timer 1 También aquí voy a indicar si es que mi timer va a trabajar como temporizador o como contador Y voy a elegir el prescaler que necesito para llegar al tiempo establecido Mediante esta sintaxis yo voy a deshabilitar el timer 1 Recordemos que todas estas sintaxis se tienen que poner en modo Con T1-internal estoy seleccionando el timer 1 como temporizador Mientras que con T1-external voy a configurar al timer 1 como contador Luego con T1-dip-by-1 o con cualquiera de las que siguen Voy a seleccionar el prescaler que voy a utilizar Ejemplo Si es que yo pongo dentro de la directiva o de la función setup-timer-1 T1-internal estoy configurando al timer 1 como temporizador Y mediante esta sintaxis le voy a dar el valor de prescaler de 1 Otra función importante es el set-timer1 Y dentro de valor yo voy a cargar el valor que yo había hallado mediante mi fórmula en TMR1 Entonces esta función va a inicializar el valor de timer 1 Ya sea como contador o como temporizador Recordemos que este valor como máximo solo puede tener 16 bits Luego con value igual a get-timer1 me va a devolver el valor de TMR1 Ya sea como temporizador o como contador Luego con int-timer1 voy a incrementar el valor O voy a generar perdón la interrupción de timer 1 Con int-timer1 lo que voy a hacer es generar mi función de desbordamiento de timer Para habilitar mi función de desbordamiento de timer tengo que utilizar esta sintaxis Que es numeral int-timer1 Con esto permito habilitar la función de desbordamiento o función de interrupción Ya hemos dicho de que el timer1 Para trabajar como temporizador Necesita ser configurado mediante esta función Que es el setup-timer-1 Aquí estoy haciéndolo trabajar con internal Entonces está como temporizador Y le estoy dando un valor de prescaler de 8 Luego estoy fijando el valor de TMR1 Con la función set-timer Acá no es 0, perdón Aquí debió haber sido 1 No he equivocado Y en enable interrupts Yo voy a poner entre paréntesis int-timer1 Esto va a permitir que yo ejecute la función de desbordamiento del timer1 Pero para habilitar esta interrupción por desbordamiento del timer1 Tengo que utilizar la función enable-interrupts global Para habilitar las funciones globales Luego si es que yo voy a trabajar con el timer1 como temporizador Perdón, como contador Dentro de setup-timer1 Tengo que seleccionar a t1-external Y utilizar un prescaler de 1 Tengo que utilizar también lo que es el set-timer1 Y aquí poner el valor de cuenta Que es de TMR1 Y también tengo que habilitar las funciones de interrupción Que es el enable-interrupts Y entre paréntesis int-timer1 Para que me habilite la función de desbordamiento de timer1 Y habilitar las interrupciones globales de timer1 Bueno, como habíamos visto en la simulación Queremos generar 250 milisegundos Para trabajar con el timer1 como temporizador Sí, entonces tengo que aplicar la fórmula Para hallar el tiempo de 250 milisegundos Para eso yo voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz El periodo de mi oscilador va a ser 1 sobre la frecuencia del oscilador Y eso va a ser 1 sobre 8 MHz Lo cual me va a dar 0,125 microsegundos Reemplazo estos 0.25 microsegundos en mi fórmula Para hallar el tiempo de 250 milisegundos Hago un reemplazo directo de todos los valores Y obtengo que el valor de carga para TMR1 Tiene que ser de 3036 Cuando yo cargue este valor de 3036 Voy a hacer un desbordamiento O va a inicializar, mejor dicho La temporización con este valor Hasta llegar a los 65.536 Cuando llegue este valor Se va a producir un desbordamiento Y este desbordamiento se va a generar Exactamente en 250 milisegundos Aquí ya estamos en Pixi Compiler Y vamos a pasar a explicar la programación Entonces esta primera programación Es para configurar el TMR1 como temporizador Inicialmente declaramos la librería Del microcontrolador que vamos a utilizar En este caso el 18F4550 También definimos que la resolución Del conversor analógico digital Va a ser de 10 bits Luego configuramos los fuses Voy a trabajar con un cristal externo No con el Watchdog Timer Tampoco voy a utilizar lo que es Una protección, una contraseña Tampoco con el Power Up Timer Ni tampoco con el Low Voltage Program ¿Sí? Hemos dicho que vamos a trabajar Con un cristal externo de 8 MHz También vamos a utilizar la librería Que nos va a permitir Respuestas rápidas Aquí esta sintaxis El numeral int-timer1 Servía para habilitar la función de interrupción O función por desbordamiento de timer Luego generamos nuestra función de interrupción La cual se llama desbordamiento-timer1 En la cual vamos a hacer que cambie El estado de nuestro pin RB1 ¿Sí? Cada vez que se produzca el desbordamiento de timer Se va a realizar el cambio Del estado del pin Vamos a inicializar El registro TMR1 Con el valor de 3036 Y como habíamos calculado Si nosotros inicializamos TMR1 A 3036 Este se va a desbordar Cuando llegue al valor De 65536 Y vamos a poder obtener Los 250 milisegundos Que necesitábamos Luego entramos a la función principal En la cual vamos a deshabilitar Todas las entradas analógicas Vamos a declarar al puerto B Como salida Vamos a poner a cero Todos los pines del puerto B Y aquí viene la parte más importante Que es donde vamos a configurar El timer1 Con setup-timer-1 Vamos a utilizar la sintaxis T1-internal Para configurar el timer1 Como temporizador Y vamos a utilizar Un pre-scaler de 8 Volvemos a inicializar El valor de TMR1 Con 3036 Para poder generar Los 250 milisegundos Que necesitamos Habilitamos Lo que es la interrupción Por desbordamiento de timer Y también habilitamos Las interrupciones globales En el while true O bucle infinito No vamos a colocar nada Aquí tenemos la programación Para el timer1 Configurado como contador Como siempre Primero vamos a incluir La librería del PIC Con el cual vamos a trabajar 18F4550 Vamos a definir Que el conversor analógico digital Va a ser de 10 bits Vamos a configurar los fuses Vamos a utilizar Un cristal externo De 8MHz Vamos a utilizar La librería de respuesta rápida Vamos a habilitar La función de desbordamiento Por timer O la función de interrupción Por timer1 Vamos a crear Nuestra función De interrupción Que es la que tenemos aquí Desbordamiento-timer En la cual vamos a cambiar El estado del pin RD0 Cada vez que se produzca El desbordamiento Aquí dentro de Set-timer1 Le estamos dando El valor de 65531 Como valor base A nuestro registro TMR1 ¿Por qué ponemos Este valor? Recordemos De que nosotros Para que cambie El estado De nuestro pin RD0 Necesitamos lograr 5 pulsos Nuestro contador Va a ser de 5 pulsos Entonces como el registro TMR1 Como máximo Va a llegar al valor De 65536 Si inicializamos Con el valor De 65531 Tendríamos los 5 pulsos Cuando se produzcan 5 pulsos Entonces va a cambiar El estado del pin RD0 Y después va a volver A cargar El registro TMR1 Con el valor De 65531 Para volver A necesitar Otros 5 pulsos Y volver A cambiar El estado Del pin RD0 Si Seguidamente Pasamos a la función Principal En la cual Vamos a deshabilitar Las entradas Analógicas Vamos a poner A 0 El puerto D El puerto D Perdón Vamos a poner A 0 También O vamos a declarar Como salida Al puerto B Y al puerto D Vamos a poner Los pines O los bits Del puerto D Y del puerto B A 0 O a nivel Bajo Y aquí La parte Más importante Vamos a configurar Al timer 1 Como contador Para lo cual Vamos a utilizar Esta sintaxis Que es T-1 External Si Recordemos Que si nosotros Colocamos Esta sintaxis Estamos configurando Al timer 1 Como contador Vamos a utilizar Un prescaler D1 Seguidamente Vamos a volver A cargar El valor Del registro TMR1 Con 65531 Vamos a habilitar La interrupción Por desbordamiento De timer 1 Y vamos a habilitar Lo que son Las interrupciones Globales Dentro del bucle While infinito Lo que vamos a hacer Es que el estado Del pin RB0 Cambie Cada 500 milisegundos 500 milisegundos Va a estar encendido Y 500 milisegundos Apagado Esto lo va a hacer De manera infinita En un siglo cerrado Pero si es que yo Genero Los 5 pulsos Por el pin RC0 Voy a hacer De que Entre al desbordamiento De timer Cuando se produzca El desbordamiento De timer Voy a cambiar El estado Del pin RD0 Si Bueno Eso sería todo De todas maneras Les voy a dejar La programación Y la simulación De nuestro Ejemplo Para el timer 1 Como contador Y como Temporizador En la descripción Del video Espero que este video Les haya ayudado Y no se olviden De suscribirse Gracias